WWRA Clinton González Baton Rouge, Luisiana Radio Amor 91.9 FM presenta a continuación el programa Conversando Estaremos tratando hoy un tema interesante con nuestro invitado especial Recuerda que puedes participar en el tema de este día Llamándonos a 225-261-2837 También puedes vernos en vivo y por video en nuestra cuenta de Facebook de la radio Déjanos tu pregunta allí o bien si gustas Envíanos tu pregunta al teléfono de texto 225-678-2485 Esperamos tu participación y a continuación el tema del día Muy buenas tardes Bienvenidos, le damos la bienvenida a cada uno de ustedes Y estamos en el primer programa de Conversando Estamos aquí haciendo este primer programa Y queremos darle la invitación a cada uno de ustedes para este primer programa Y queremos darle, indicarle que tenemos, que usted puede participar con nosotros Y nosotros vamos a poner los números, o yo se los voy a decir los números Es el 225-678-282485 Y también usted nos va a poder estar viendo en Facebook en este momento Le damos la salud a todos los que están viéndonos en este momento en Facebook Asimismo le damos la invitación también para que usted se pueda conectar por medio de la website Que es el www.radioamor919fmorg Y vamos hoy a, primero antes que nada, a darle la bienvenida a los que están Vamos a estar conformando este equipo para este programa A mi izquierda tengo a Lorenzo Lorenzo, bienvenido, buenas tardes Sí, Manuel, muchas gracias Gracias por la oportunidad, gracias a Dios por que se ha llegado el día de que comenzáramos este programa Y muy emocionado por todo eso Así es que un saludo para toda la audiencia que nos está escuchando ahorita O que nos vayas a escuchar más tarde Y también, adelante Bueno, me quiero presentar un poquito más Bueno, mi nombre es Lorenzo Herrera y soy de El Salvador Ya con una, varios años acá en Estados Unidos Soy papá de tres hijos Es salvadoreño Y soy salvadoreño Así es Soy casado también, por supuesto O estoy casado Así es que, para la gloria de Dios El Señor ahí nos tiene aportando también acá en la radio, poquito Pero, pues, aquí con mucho entusiasmo y muchas ganas Pues muy bienvenido Sea usted bienvenido, Lorenzo Y esperemos que podamos compartir y realizar este programa que sea satisfactorio Y que sea de enriquecimiento para todos nosotros A mi derecha tengo a Damaris Damaris, bienvenida Muy buenas tardes, gracias por esa calurosa bienvenida Bueno, como ya lo dijo usted, mi nombre es Damaris Coronado Y soy originariamente de Guatemala Bueno, ya muchos me conocen Pero para quienes no me conocen y se van a unir a este programa Sí, soy, estoy casada también con un salvadoreño Ahí nos mezclamos, ¿verdad? Porque Guatemala y Salvador Pero son, venimos haciendo lo mismo Sí, tengo también tres hijos Y emigré a Estados Unidos desde pequeña Y he sido voluntaria acá con la radio Desde el día uno, se puede decir Nomás que he estado así como atrás Atrás No, no atrás del micrófono, ¿verdad? No, en frente del micrófono y ahora en frente de la pantalla Sí, así es Y muchísimas gracias a todos los que se van a conectar Y que queremos que sean parte de este programa Y si tienen alguna sugerencia para este nuevo proyecto Que nos la dejen saber Sí, van a estar saliendo los números de teléfono Los que nos están viendo en este momento por Facebook Van a estar saliendo los números de teléfono Donde usted directamente nos puede llamar a este programa Cuando vayamos, vamos a estar desarrollando temas Y yo sé que los temas que vamos a desarrollar Van a ser de inquietud Y a lo mejor van a crear alguna expectativa O van a crear alguna duda O van a crear la necesidad de querer opinar Que es lo que realmente es la intención de este programa Que es conversando Que nosotros empecemos a despertar inquietud En los que nos van a estar escuchando Para que se unan a nosotros en el programa Y empiecen a conversar También en cabina Tenemos a uno de nuestros más importantes miembros Que es el señor Brian Soto A ver si me está escuchando por ahí Sí, claro Buenos días Buenos días muchachos Le pedimos disculpas a todo el mundo Para empezar con esto Tuvimos un pequeño problema técnico Pero ya estamos tratando de resolverlo Hicimos magia en menos de 10 minutos Entonces les pedimos disculpas Porque sé que nos atrasamos un poco en el inicio del programa Mi nombre es José Soto Todo el mundo me dice Brian Pero mi nombre es José Soto Soy de Costa Rica Y muy contento Y la verdad es que muy honrado Estar aquí con ustedes Y emprendiendo este nuevo proyecto de la radio Así es Bueno pues Sí, como estaba diciendo Brian Nuestro programa va a ser un programa Que se va a transmitir todos los sábados De 12 a 1 Y bueno, sí Antes que nada Queremos pedirle una disculpa Porque sí hubo un pequeño De problemas técnicos Pero pues tenemos aquí expertos Que rápidamente se movieron Y lo resolvieron, verdad Y bueno Pues vamos a ¿Qué vamos a tocar en este programa? En este programa Si ustedes nos lo permiten Vamos a amplificar Primero lo que es el programa De qué se va a tratar el programa Y vamos a tratar de desmenuzarlo Para que usted pueda Para poderlo adentrar A usted que nos está escuchando A este mundo de este programa Válgame la redundancia Que vamos a tocar Para que usted pueda entendernos Un poquito más A ver Usted breve Bueno No brevemente Usted con toda la libertad Lorenzo Voy con usted primero Hágame Hábleme del programa Que vamos a empezar A llevar a cabo Sí Gracias hermano Manuel La verdad Este programa Es una Es una maravilla Va a ser una maravilla Porque este Es un programa De diálogo Que estamos abriendo Verdad Que es nuevo Aquí en esta ciudad De Baton Rouge Luisiana Y también No solo aquí En la ciudad de Baton Rouge Sino también A través de los medios De las redes sociales Van a poder verlo Verdad Muchas otras personas Y todo esto es Para bendición Verdad Para bendición Porque como tú dijiste Manuel Vamos a tener Muchos programas Diferentes Verdad Que ayuden A nuestra comunidad Que no Que se sienta Verdad Que aquí ya En este En este En este estado En esta ciudad De Baton Rouge Hay una cantidad Enorme Y está creciendo Nuestro pueblo Hispano Entonces queremos Queremos este Entonces brindar Digamos Ideas Ideas importantes De 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 diferentes No va a ser Solo un programa Digamos Por eso hasta El nombre del programa Es conversando ¿Verdad? Conversando Queremos conversar Con las personas Queremos Este Crear Esa amistad Ese diálogo Entre nosotros Como Como dijo Damari Ella Ella está casada Con un Con un salvadoreño Y ella es de Guatemala Y entonces Y tú también Manuel Pues tú te presentas Más al rato Yo sé que tú eres De México también Entonces Tenemos Culturas Tenemos países Y es bueno Que así como Este programa Que vengamos A hacer A hacer Uno Pues verdad Así como Nos juntamos A veces En el parque Así como Nos juntamos A veces En En la iglesia En otras En otros lugares Pues este lugar Va a ser algo así Algo que tú Me puedas Compartir a mí Digamos De tu cultura Y de cosas Que son importantes Que tal vez No las conocemos Pero que son Muy importantes Para nosotros Que nos Que nos demos A conocer Y que aportemos A la idea De Tuya Y tú aportas A la idea Mía Y eso es lo que Queremos con el pueblo Que nos está viendo A través de las redes sociales En este En este espacio Así mismo es Bueno En realidad Bueno Ahorita me presento Manuel Pérez Para servirle Yo soy originario De México Va a ser una pequeña Un paréntesis Allí Y tengo Hijos e hijas Claro Y estoy aquí Con todo el gusto Del mundo Damaris Sabemos que Estamos en una zona Donde es multicultural Como usted mismo Lo dijo Usted es de Guatemala Su esposo El Salvador Y yo me imagino Que cuando ustedes Se conocieron Aunque Yo siempre he dicho Una cosa Y Me lo han aclarado Muchas veces Pero Cuando A nosotros Nos hablan De Centroamérica Los que no somos De Centroamérica Nosotros nos imaginamos Que Centroamérica Pudiera Tener así como Una cultura Genérica Que Como se comporta El de Guatemala Se comporta El de Costa Rica O algo así Pero Ahora que Dios nos ha permitido Que podamos Convivir Con las Con las culturas Nos damos cuenta De que El gran error Porque cada Cada región Tiene una cultura Totalmente diferente Entonces En el En el programa De Conversando Vamos a ir tocando Temas Y creo que va a ser La idea es Exactamente Conversando Estar en esa Intimidad Para poder tocar Y desarrollar Los temas Conforme A la cultura O las vivencias De cada uno Como usted nos platicaba Ahorita Usted es de Guatemala Está casado Con un salvadoreño Y supongo yo Que cuando recién Se conectaron Se conocieron Fue así como Un choque cultural No así porque No A mí me gustan Las pupusas A mí me gustan Los tamales Y cosas así Así es Sí Realmente Sí hubo choque En algún momento Porque Yo decía El pan dulce Tiene sabor dulce Y el El pan dulce Tiene sabor a esto O sea Ya le hallaba El otro sabor O tiene el sabor De la vainilla O de la fruta Pero viene siendo Lo mismo En realidad Y eso es lo que Vamos a hacer acá Conversar de un solo tema Con diferentes opiniones Y tomar más ideas Tal vez yo tengo Una idea De algún tema Y aquí Yo me voy a llevar Su idea Me voy a llevar La idea De Mano Lorenzo Y de los que nos llamen También vamos a tener Más ideas La idea Transmitirlo Verdad Y que lo que nos esté Escuchando Se pueda sentir Identificado Identificado Exactamente Tal vez con el pensamiento La forma de visualizar Vamos a decir No problema Sino el tema De visualizar ese tema Como lo visualiza Lorenzo Por un ejemplo Y Que a lo mejor Puede ser que Yo no sé Va A lo mejor Los salvadoreños Están afines En forma de pensar Yo no lo sé Y de hecho Yo venía pensando Que Este programa No solamente El programa Sino que también La emisora Es Internacional No solamente Porque se escucha Fuera de Estados Unidos Porque ya sabemos Que se escucha En Belice En Honduras En Costa Rica O sea Muchos lugares Sino que Los que lo componemos Acá Todos los que somos Voluntarios Somos de diferentes Países Claro El señor Brian ¿Está usted allí? Sí señor Claro A ver Platíquenos Te digo Bueno Para comenzar Con la interacción De las personas Quiero que saludemos A la señora Karen Que está Reportando Sintonía A través de Facebook Entonces Señora Karen Gracias por Estar con nosotros Karen Hernández Un gusto El gusto es nuestro De estar aquí con usted Compartiendo Este nuevo programa Y sí compañeros Como lo dice usted Tal vez La gente De Norteamérica Porque muchos No consideran A México Parte de Norteamérica Pero así es La gente De Norteamérica Cree que Que Centroamérica Es una sola Y realmente Centroamérica Es Perdón Y pedimos disculpas Por nuestra ignorancia Porque en realidad Es una falta De respeto Lo que a veces Hacemos Y muchas veces Nosotros también Consideramos que México Es lo mismo Es una sola Pero no Cuando ya conocemos A alguien que es de Oaxaca Y luego conocemos A alguien que es de Chiapas Son muchas culturas Son muchas culturas En un solo país Pero no De hecho nosotros siempre Los centroamericanos Nos hemos considerado Como hermanos Así es Y el que nos considere En parte De una sola unión Pues de una forma A otra Nos genera orgullo Pero sí Ese es El motivo Ese es uno De los fuertes Que tiene este programa Traer varias culturas De diferentes lugares Y aportar Diferentes puntos De vista A través de su cultura Para poder dar Su opinión Acerca de cualquier tema Que vamos a conversar Bueno pues Entonces Fíjese El enriquecimiento Que vamos a tener Por eso es precisamente Que nosotros Lo vamos a seguir Constantemente Para que se nos haga Una costumbre ¿Verdad? Invitándolo Para que Si usted nos está Escuchando Por la radio Usted va a poder Tener la oportunidad También Si nos Nos da Su venia ¿Verdad? De usted Abrir la página De Facebook Y aquí nos puede Conocer a cada uno De nosotros Los que vamos a estar Participando Inclusive el que está En cabina Que no está aquí Ahorita En el escenario Principal Pero también Nos va a poder Conocer Aquí se ve Perdón Perdón Manuel Aquí se ve un poco Él puede levantar La mano allá Y ahí se ve Cabina principal Sí, sí Ahí está El que no No podemos A ver El innombrable Yo creo ¿Verdad? No, lo que pasa Es que tenemos El apoyo No voy a dejar De nombrarlo Porque aunque A él no le gusta Tenemos el apoyo Del señor Blemín Figueroa Que es toda Una institución Ya en lo que es La radio Porque Él sabe bastante Es la cabeza Realmente De esta estación Y prácticamente Lo consideramos Como el director O el De este programa Y yo sé Que no va a decir Nada Pero lo saludamos A todos Claro que sí También María Elena María Elena También Que es Una persona Similar Porque Sabemos que ellos Han estado Y como dijo María al principio Que ella está Desde el principio Y ella Puede dar testimonio Del trabajo Tan bueno Que ha hecho María Elena Así como El hermano Lemín Y también Con el apoyo De nuestros pastores ¿Verdad? Porque sin Que ellos Se pararan Digamos En la brecha A tener Esta idea No fuese posible De que nosotros Estuviéramos Aquí hoy De hecho Pues yo me siento Un poquito raro Porque yo vengo Y me siento Aquí nada más Pero ya alguien ¿Verdad? Porque las cosas No se crean solitas Manolo Sí, claro Hubo alguien Hubo mucho trabajo Antes De llegar A esta mesa Antes de poder Arrancar el primer Programa Correcto Y esto es importante Mencionarlo Porque el programa ¿Verdad? Este Estamos presentando El programa Estamos dándolos A conocer Estamos dándoles Un poquito De historia ¿Verdad? De lo que Un poquito De lo que ha comenzado Porque si lo Ponemos a decir Demasiado Digamos No nos ajustaría El tiempo Pero bueno Es reconocer A las personas Que han estado Ahí Y muchas otras Personas Que tal vez Porque no Nos recordamos Y todo eso No pueden venir Ahorita A ser mencionadas Acá Y entonces Y aprovechamos También para Saludar Manuel ¿Y cómo lo podrían Contactar? Digamos Si alguien No quiere contactar Vía Vía redes O vía Tal vez Telefónicas Sí Ahorita mismo En este momento Van a estar apareciendo Los números De teléfono En los cuales Ustedes se pueden Comunicar Directamente a la radio Esto va a ser En lo que es La página de Facebook Correcto Que estamos en vivo Ahí van a estar saliendo Unas Unas tiritas Ahí donde viene El número de teléfono Y van a estar especificados Para si usted quiere hacer Mandar algún texto Participar por medio De texto Y también Que bueno Yo lo voy a decir Porque igual Estamos en el aire En el radio El número es El 225-678-2485 Ahí nos puede usted Estar aventando textos Preguntas por texto O si desea también Llamarnos Y si usted nos gusta llamar Claro Tenemos el número Que es el 225-6261-2837 Así es Estamos usando el número Que ya es Ya es muy conocido Aquí en En Baton Rouge Porque es el que Utilizamos Para los Para los demás programas Ok Entonces Pero le estamos Recordando a ustedes Que en este momento Si usted Se va A Facebook Y se mete Así se lo va a poner Paso a pasito Paso a pasito Se mete usted Y bien despacio Para que En el En donde está Ahí buscador Busca ahí Radio Amor Ahí le va a aparecer La página de Facebook De Radio Amor Y usted puede entrar Allí Y hace su click Ahí E inmediatamente Lo va a transportar A la página principal Y ahí estamos Transmitiendo en vivo Y lo estamos Invitando a cada uno De ustedes Para que si lo haga Y para que sea parte De este programa De conversando Y vamos a seguir adelante Con lo que es el programa Hábleme de Que vamos a Que novedades Que es Yo sé que Que todos queremos Decirlo Pero a ver Platíqueme Cuál es la novedad De este programa Damaris Perdón Claro que sí Bueno Vamos a traer Muchos temas de interés No solamente Vamos a estar Nosotros acá siempre Van a ver a uno Tal vez de nosotros Pero vamos a tener Invitados muy importantes Como lo van a hacer Los abogados Médicos Alguna Persona Especializada En el tema Que vamos a traer Ese día Exactamente O sea Cuando vamos a tocar Algún tema Que sea Vamos a tratar De tocar Temas triviales Pero también Vamos a tocar Temas que son Más específicos Exacto En los cuales Necesitamos Personas calificadas Para Calificadas para Opinar en ese tema Correcto Sí porque no nos podemos Nosotros abrir A hablar de migración Si yo no tengo La capacidad Por poner un ejemplo Vamos a poner un ejemplo Un ejemplo Sí Entonces vamos a traer Alguien especializado Y ahí es donde queremos Que se involucren Que nos manden preguntas Ahí van a ver Preguntas de lo que Usted quiera Y la persona Le va a contestar Con seguridad No va a decir Oh tal vez Yo creo No Él le va a dar la seguridad Porque es Es su tema Claro Brian Así es Brian Entonces Denos tu opinión Brian Vamos a Esto es muy importante Que lo recalquemos Porque Cuando sean Temas Algo específicos Que realmente Necesitemos La 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 ayuda No la ayuda Yo quiero decir La opinión De un experto Brian Que es lo que va Que es lo que va a pasar Sí sí Bueno Si bien es cierto Si vamos a tener La colaboración De expertos A lo largo De todo el programa Y en un tema En específico De acuerdo al tipo De programa Que estemos haciendo Lo que nosotros Nos va a hacer Diferentes O queremos que sea Diferente De este programa Al resto Es que no es una entrevista O sea No es como cuando usted Llama y pide asesoría Al Al Abogado Que está en cabina O cuando usted Llama y pide asesoría A la que vende seguros No Es El El concepto Del programa Es crear Un ambiente En el que la persona Experta Pueda desarrollar Sus ideas Y a través De vivencias De esa misma persona O de personas Que hayan vivido Las cosas Que ellas vienen A hablar O a explicar Las personas Puedan Retenerlo Mejor O retenerlo De mejor manera O sentirse Identificadas Con todo eso Entonces Creo que eso es algo De lo que va a hacer Diferencia El 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 Tipo de concepto De programa Que queremos hacer No es directamente De entrevista Pregunta Y respuesta Sino Sino más 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 Íntimo Más Más cercano Con las personas Que están aquí Muchas veces Vemos al Policía Que siempre sale al aire Vemos al Abogado Que siempre sale al aire Pero no conocemos Su vida Atrás de ellos Entonces Ese es el tipo De concepto Que queremos Que a través De las vivencias De esas personas A través De la vivencia De las personas Que han pasado Por el mismo problema Que tal vez usted tenga Que cree que solo usted Lo tiene Es como vamos a desarrollar Que la persona Pueda satisfacer Todas sus necesidades De atención O todo lo que necesite Saber con respecto a eso Ah mira Entonces Estamos hablando Para poner las cosas Bien claros Porque usted lo dio Con bastante detalle Gracias Brian No vamos a manejar Un programa Tan cuadrado Tan Porque algo Que me dijo Brian Que yo creo Que tenemos que resaltar Es eso Que no es una entrevista Claro Lorenzo No es una entrevista Entonces vamos a tratar Hacer un programa Hacer un programa Más relajado Con los invitados Claro Con todo el respeto Que sea posible Correcto Y yo pienso Que cuando le vamos Cuando una persona Las personas Que van a estar Escuchando al otro lado En la radio O en Facebook Tienen esa inquietud Que libertad Van a tener Para poder opinar Claro Claro que sí Total libertad Total libertad Digamos Dependiendo Como sea El programa En ese En vivo Porque nos pueden También dejar Manuel Su mensaje Después Y se puede Comunicarse después Cualquier pregunta Cualquier duda Y eso es lo que le invitamos Al pueblo Al pueblo que nos escucha Manuel Al pueblo mexicano Al pueblo En general En general Sí porque si no Imaginemos No empiece Sí porque allí Nos vamos a A ir por mucho tiempo Entonces Digamos que ese es Un tema de inmigración Y entonces De los diferentes países Pues en cada país Es un poquito diferente Lo son los trámites Entonces eso Eso es lo que vamos a hacer Aquí Vamos a tratar La manera De traerlo mejor Porque eso también No va a depender De que nosotros Lo escojamos La mayoría De estos programas Que van a venir Van a ser escogidos Por el público Que nos va a contactar Y va a decir Y va a decirnos Por eso que es importante Que se comuniquen Con nosotros A través de las redes sociales A través de los teléfonos Esa es la razón Por lo que los estamos dando Para que ellos nos dejen saber Cual Programa O de O de que índole O de que calidad O O cosas así Es el programa Que a ellos Le gustara Y la mayoría De lo que opinen La gran mayoría Es por donde Nosotros nos vamos A dirigir Ok Entonces vamos a ponerlo Así Nosotros somos una Plataforma Vamos a ponernos Como plataforma Para poder desarrollar temas Correcto Pero es algo bien importante Que queremos que usted Se lleve en la mente Verdad Que vamos a desarrollar Esos temas Y Me vuelvo otra vez A lo mismo Porque como dijo Brian ahorita Todos los invitados Que vamos a tener No va a ser Una entrevista Vamos Tan formal Sino que Nosotros vamos a tener La oportunidad También de poder Expresarnos Junto con el invitado Para poder nosotros mismos Aclarar nuestras dudas Y mover un poquito La ignorancia Que tenemos Para poder Alimentarnos De conocimiento De los invitados Y así mismo Cada de ustedes Que nos están escuchando Nuestros hermanos Lo estamos invitando Para que ahorita Empiece ya A familiarizarse Con este programa Conversando Y para que Sienta Empiece a sentir Ese calorcito Que estamos a sentir Vamos a hacerlo De esta forma Si ustedes Yo ahorita Me tengo mi tacita De café aquí Entonces Esa es la idea Estar en esa intimidad Agarre su tacita De café O siéntase cómodo Para que usted Pueda vernos Como si estuviéramos Lado a lado ¿No? Correcto Lado a lado Y somos los mejores Amigos del mundo Y podemos platicar Tranquilamente Claro En Conversando Vamos a abrir Nuestro corazón Vamos a abrir Nuestro corazón Sí porque en algún tema Va a ser Están hablando Mi vida Ajá Entonces yo puedo Venir y decir Yo pasé por esa situación Y de esta manera Logré salir Sí claro Dando un ejemplo ¿Verdad? De lo que vamos a hablar Ahora Eso es otra cosa Que pusiste Que es muy importante Damaris Porque creo que No lo hemos mencionado Pero tal vez En los programas Siguientes Vamos a tocar temas Que van a tocar Fibras muy sensibles De los que nos están Escuchando Ahora si usted quiere Participar Inclusive si usted no quiere Quiere ser un anónimo Va a tener toda la oportunidad Lo importante es que podamos Conectarnos Y podamos Que lo que usted nos diga También pueda ser De alimento Y no nomás para los que estamos aquí Sino para los demás Que nos están escuchando Exactamente A ver Brian Platíquenos un poquito De la novedad Que tenemos Con este programa En cuanto Ahorita está pasando Que nos están viendo En vivo Y al mismo tiempo Los saludamos En el aire En el radio Si La parte de la interacción Va a ser muy dinámica Con respecto a lo que siempre Estamos acostumbrados A la radio Porque Vamos a tener interacción Directamente Con Facebook Live De ahí Va a poder la gente Escribir Mandar sus preguntas Mandar sus likes Mandar Sus me gustas O lo que sea Que quiera compartir Con nosotros Y Después de eso Este mismo Este mismo programa Va a ser grabado Y subido a plataformas Como YouTube Estamos trabajando Para poder subirlos A plataformas De podcast De Apple podcast De Spotify Entonces Vamos a tener Mucha interacción En diferentes tipos De redes sociales O De contenido multimedia Para que la gente Pueda Tener acceso No solo Decir Ok Me lo perdí Y es que los sábados Hasta ahora Yo estoy muy ocupado O lo que sea Sino que Para que sepan Que va a estar También subido En diferente tipo De plataformas Para que lo puedan Seguir disfrutando Cuando están En sus casas Y vamos a A invitarlos También A ver Dígame Brian Si estoy en lo correcto Porque cuando salgan Los videos Ya grabados Es muy probable Que la gente Quiera mandar Alguna opinión Y vamos a estar Atentos A todo lo que A todo lo que ustedes Nos escriban Y después Vamos a Abrir una Pequeña sección Cita Donde podamos Contestar Exactamente O hablar De lo que Nos dicen Si hay un tema Que causa Mayor interés En las personas En los oyentes En los que nos ven Entonces Muy probablemente Tengamos una segunda parte De ese proyecto Muy probablemente Tengamos que Volver a hacer Un programa Y Buscarle respuestas A todas esas preguntas Que las personas Nos dejaron A través de las plataformas Entonces También es una opción Para que Las personas Puedan ellos mismos Escoger su tipo De contenido De acuerdo A lo que ellos vean Que el público Tiene más necesidad Ah bueno Pues entonces Asimismo Precisamente Por eso le estamos Haciendo a usted La invitación Usted que nos está Viendo O nos está Escuchando Para que Pues desde ahorita Mismo ya Empiece a Relacionarse Con nosotros Claro que si Para que empiece A ser parte De este programa Que es el primer Programa Que empezamos De como Chorroscientos Programas Que van a venir Atrás ¿Verdad? Primero Dios Que Él sea la gloria Porque Digamos Conversando Digamos Es una Es una palabra Una palabra Plural ¿Verdad? Podemos Como dijimos Vamos a coger el tema Vamos a coger Un tema Digamos Un tema social Familiar ¿Verdad? Yo sé Y lo vamos a preparar Como estaba diciendo El pastor No vamos a venir A querer aprender aquí Sino que antes Vamos a aprender Para poder compartir Y darle lo mejor Al público ¿Verdad? Y entonces Así como Mismo como dijo Brian Pues si hay un Un programa De esto Que nos tocó Digamos O tocó A alguien allá afuera Que nos escucha En este momento O nos va a escuchar En el futuro Puede Y digamos Que solo se tocó Un pequeño Un pequeño cuadrito Y a esta persona Le hubiera encantado Que siguiésemos Conversando Acerca De ese De ese Programa en sí Entonces nos puede Nos puede comunicar Y decirnos Ese programa Nos interesa Nos gustaría Que se retomar Que escudriñaran más En cuanto al programa Y entonces Le invitamos a usted Que nos escucha Para que tenga Toda la confianza ¿Verdad? De comunicarnos Nosotros Por supuesto No compartiremos Información privada Con nadie No Absolutamente No Absolutamente Eso Sépalo De antemano Aquí Este No Claro Si usted Nos hablamos Si usted Usted quiere decir Su nombre al aire Adelante Correcto Si Pero aquí estamos Nosotros Para brindar Una idea ¿Verdad? También no tiene que Pensar exactamente Como nosotros Tal vez estamos Exponiendo el programa La persona se puede Sentir libre De opinar De la forma Que cree Más conveniente Porque tenemos Diversidades De ¿Verdad? De pensamientos De como vemos las cosas Y todo eso Así mismo es Ahora yo quiero hacer Una pregunta Voy a hacer una pregunta Genérica Bueno A los que estamos Aquí obviamente Voy a Perdón Me avisan De que en la aplicación No se escucha bien Claro Y me gustaría saber De que los que nos Escuchan en Facebook Si escuchan claro Que nos lo dejen saber Sí Por favor Porque dicen Porque dicen que en la aplicación Está Ok Hay un problema Un problema Nuestros técnicos Van a estar resolviendo eso Entonces Hay una Una pregunta Como yo le dije Que quería ser genérica A los que estamos aquí Con referente Porque ya ahorita Verdad que la interrumpa Sí Fíjate Quiero que veas esto Lorenzo Y Hermano Brian Soto Quiero que Escuches esto Y ahorita Yo quiero hacerles Una Apuntación A cada uno De ustedes Porque va a pasar Una Un ejercicio muy interesante Aquí Y ahorita les voy a decir Cuáles Siga adelante Siga adelante Siga adelante Sí Este Estábamos Conversando Ok En un programa de oración Fue simplemente Una conversación Y nos dimos cuenta De que Eso es lo que quiere La gente de afuera Escuchar algo De interés Que haya tocado En su vida ¿Verdad? Porque eso fue algo Que impactó a varias personas Y fue así como que Inmediatamente El señor le dijo Al pasado ¿Verdad? Tienes que sacar Un tema de eso Ok Porque allá Hay mucha gente Que necesita No se estén así Siga así Hay mucha gente Que necesita De eso Que quiera A veces quiera Platicar con alguien Y no tiene con quien ¿Verdad? Entonces esa es una Nueva forma De que Las personas Que están en casa Puedan expresarse Ok Hay Perdón Algunas mujeres Que no trabajan Fuera de casa Ok Y llega su esposo Súper cansado Ya Entonces ya no tiene más Que hablar con la esposa Porque ya lo dio Todo afuera ¿Verdad? Entonces venimos Así como que Y luego Escuchamos algo Que nos interesa Y es donde venimos De ahí soy Dicen los estudios Que las mujeres Hablan treinta mil Palabras por día Y nosotros Los hombres Solamente diez mil Palabras por día Por eso me está diciendo Sígale Sígale No, no Por eso yo le digo Dele Le estoy dando hilo Dele vuelo Dele vuelo Dele vuelo Quiere decir que cuando Cuando el hombre Llega a la casa Ya hablo sus diez mil palabras Sí No, muchas veces Es verdad Y la mujer Cuando se queda en casa Apenas lleva como Cinco mil Pobre hombre Exacto Pero bueno Así somos Y así nos tienen que amar Bueno Como dije que iba a ser Una pregunta genérica Ahora le doy la oportunidad A Lorenzo Lorenzo Platíquenos ¿Por qué surgió el programa? ¿Qué tiene usted en su cabeza? Desarrolleme eso Claro Manuel El programa Yo creo que Muchos de nosotros Lo vamos a visualizar De diferentes formas Porque se estaba buscando Algo ¿Te acuerdas? Yo no sé Si tú te acuerdas Manuel Que nosotros estuvimos hablando Ok De un programa Pero no sabíamos qué Y entonces Estábamos buscando Algo que Que verdaderamente Sea una necesidad ¿Verdad? No solo tal vez Un pasatiempo Sino algo que traiga soluciones Ok ¿Verdad? A nuestras vidas Porque así como Como está diciendo Damari Yo aprendo de ella Y aprendo de ti Por lo que a ti te ha sucedido En la vida ¿Verdad? Y todos venimos a dar Como una pequeña reflexión De todo De un caso tal vez Duro Que fue al principio Pero que ya ahora Fue una experiencia No más Entonces conversando El programa Se ha venido Digamos Punteando Por decirlo así Punteando Para llegar aquí O sea No sé El programa No se inventó Digamos De ayer Ok O sea Se ha venido colaborando Y buscando ¿Verdad? Ya está el contenido Ya tú sabes Hemos pensado En muchas cosas Que sabemos Que va a ser De súper interés Para todos nosotros Y para las personas Que nos siguen A través de las redes sociales Y a través De las ondas radiales De las radio de Moro Porque la verdad Que lo necesitamos Y queremos Que esto alcance ¿Verdad? A muchas personas Porque nosotros Quisiéramos Que las radios De las ondas radiales Se fuese más allá ¿Verdad? Digamos A Lafayé A New Orleans A mi país A otros países Y entonces Este Pero no es posible Muchas veces Pero ¿Qué pasa? Que tenemos la bendición De tener estas redes sociales ¿Verdad? Y que podemos Nosotros Traer Y ser Participantes De algo Grande En pequeño Porque la verdad Eso es lo que es Nosotros somos Unos comunicadores Y que vamos a estar aquí Primero Dios ¿Verdad? Llevándoles Mensajes positivos Y mensajes Que van a traer Ideas No que van a solucionar Tal vez el 100% De los problemas ¿Verdad? Pero le va a permitir Ver bajo otra perspectiva Exactamente Le va a ayudar Ya va agarrando forma Este pequeño ejercicio Que estoy haciendo Y ahorita les digo De que se trata Brian Sigue usted La misma pregunta ¿Por qué surgió el programa? Platíquenos Quiero que nos platique La historia Que tiene usted En su entorno ¿Ok? No, no Lo que yo creo Al estar escuchando Todo esto Es que como que Dios Junto todo ¿No? O sea Porque tal vez Podamos tener Una historia O una perspectiva Diferente Del inicio Del programa Pero todo es Con el mismo orden Todo es con El mismo propósito Y con el mismo camino Entonces Sea cual sea Sea cual sea la perspectiva Que teníamos Cada uno De todo eso Porque Si como dice Manuel Cada uno Teníamos una perspectiva Diferente Del inicio Del programa Pero todos Con un Con un fin En conjunto Entonces Siento que Dios fue el que Unió todo eso Con Cada uno De los propósitos Que hay En las personas Que están atrás De este proyecto Y hizo que Que pudiéramos Juntarnos Por decirlo así Y darle forma A todo esto Así mismo es Bueno Mire es que Yo quería decir esto Porque así Se me hizo muy interesante Ver Como Como usted dice Brian El inicio Para Para ir formando Vamos Las piezas Del rompecabezas Para poder dar inicio A este programa Es muy extraño Porque Como dice Adamaris Ella estuvo Y la Dios Vamos a ponerlo De esta forma Dios les reveló Esta Esta idea En En un programa De radio Lorenzo Es Algo similar Pero con otras Personales Personajes Perdón Personalidades Brian No me quisiste Decir lo que Yo te había preguntado Pero yo sé Perfectamente Que tú nos Platicaste De la historia Y yo sé Que te sorprendió Ahorita Bastante Lo que estás Escuchando Claro Ahora déjenme Ahora déjenme Les platico Una cosa Que pasó Personalmente Y eso Le estoy hablando Ya de Tal vez Un par de años Atrás O año y medio De repente Llego con Con un personaje Aquí de De la radio Que no le gusta Que lo mencione Tanto Y le empiezo A platicar Oye mira Que te parece Si He estado Viendo Que si Pudiéramos Hacer un programa Así 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 Y curiosamente Es muy parecido A las características De lo que realmente Estamos haciendo Ahorita Entonces Ciertamente Hay algo Que A mi me gusta Cuando yo Escuché Las historias De todos Dije Ah wow Que padre Que bonito Que A cada uno Se le ha mandado Un mensaje Muy similar En diferente dirección Pero siempre Llegando al mismo lugar Donde Al fin Estamos aquí Y así mismo Pues Precisamente Por eso Yo Sé Que va a ser Un programa Que va a traer Mucha alegría Que va a ser Un programa Que va a traer Mucha Satisfacción Que va a ser Un programa Que le va a permitir A usted Que no está Escuchando oyente Ver La situación O Situaciones Triviales Desde un punto De vista Un ángulo Diferente Y yo sé Que va a ser Algo Que va a ser Válgame la redundancia Algo de beneficio Para su vida Y sobre todo Que Pues queremos Enfatizar Eso Que va a ser Algo En lo cual Podamos Platicar ¿Verdad? Platicar Y poder estar Conversando Y llevando Llegando siempre A un punto Que a veces No va a ser El mismo Pero vamos A estar De acuerdo Que podamos Llegar A ese lugar Aunque cada uno Lo vea Con diferentes Perspectivas Y eso es Conversando Lo que hicimos Ahorita Fue una Conversación De un solo Del mismo tema Con diferentes Opiniones O ideas Y cada Y cada quien Como siempre Yo quería Perdón Que no No Era mi intención Interrumpirlo Lorenzo Pero yo Sé que el tiempo Se nos está viniendo Encima ya Y sé que nos queda Poco tiempo Y yo quisiera Que así brevemente Cada uno de nosotros Pudiera Pues No sé Si ustedes quieren Agradecer Si quieren Dar algún último Mensaje En este primer programa Ya van a venir Más programas En los cuales podamos Desplayarnos más ¿Verdad? Claro que sí Damaris Por favor Sí Muy agradecida Por esa oportunidad Como les dije Al principio Y gracias a todos Los que estuvieron Pendientes ahí Escuchándonos En la aplicación En Facebook A mis hijos Que hasta me pidieron El link Para poder escucharme Muchísimas gracias A todos Y vamos a seguir Esto no termina aquí Esto apenas Se está dando su primer Apenas estamos Apenas estamos en pañales Y ahí vamos A ir Y vamos a ir Brian Señor Sí La verdad es que Para hacer el primer programa Yo me siento muy satisfecho Y muy complacido Realmente Poder formar parte De esto Y muy agradecido También con ustedes Porque Como les dije Al principio Tuvimos un poco De problemas técnicos Que todavía Lo estamos teniendo No sé si escuchan Ahí ese brillito Pero bueno Son cosas Que podemos solucionar Y nada Invitarlos Al próximo programa El próximo sábado No va a ser en vivo Les Vamos a subir El video Del programa Para que puedan Escuchar la historia Vamos a tener Dos oficiales De De la policía Aquí en Baton Rouge Hispanos Uno joven Uno No tan joven Y para que Escuchen Va a ser muy entretenido Yo sé que tal vez Son personas Que ya las conocen Pero no conocen Las historias Que hay atrás de ellos Entonces invitarlos Entonces invitarlos A todos El próximo sábado Al mediodía Para que se conecten A Facebook Vamos a tratar De tenerlo listo En Youtube También Para que lo puedan Escuchar Y ver Y seguir con nosotros Este proyecto Brevemente Lorenzo Si No muy agradecido También con Dios Y pues esperamos El apoyo De cada uno De ustedes Que nos ve Y que nos va a seguir Viendo Y que Dios Les bendiga Bueno Fue muy rápido Dije brevemente Pero fue bien breve Y bueno pues Por mi parte Yo agradecerles A cada uno De ustedes Que nos escuchó Y estamos Vamos Yo sé que vamos A estar aquí conectados Vamos a estar aquí Conversando Y quiero agradecerle A todos los que nos están viendo Por Facebook Y darle las gracias Y pues manténgase conectado En este programa Y manténgase conectado Con Dios Que Dios me los bendiga Muchas gracias Hasta luego Muchas gracias